No se preocupen, este video no tiene spoilers, ya que cada puesto en este ranking contiene solo una reseña superficial, agregando su calificación tanto por la crítica como por los fans. Oh, esto se va a poner feo, y como a mi no me gusta la arena, me lavaré las manos como Ponce o Pilato y dejaremos que la gente decida el destino de este top. Amo la democracia. Veremos en este video si la democracia es un mecanismo viable o necesitamos de una dictadura imperialista, sí, para poner orden. Sean todos bienvenidos a este ranking. En el último lugar tenemos al episodio 8, The Last Jedi, la peor evaluada por los fans, con un 44 versus un 85 de media dado por la crítica. Y no es por tirar más arena a la herida, pero si este ranking estuviese basado en la crítica, sería el segundo episodio mejor calificado de toda la franquicia, solo por detrás de A New Hope. Empezamos fuerte, ¿a qué se debe esta diferencia de opiniones brutal? Simplemente a que los críticos son gente que ve muchas películas, y lo que más desean ver es algo nuevo y fresco. Que no se sienta que el film esté hecho como en una fábrica de salchichas, así que aunque el episodio tiene sus fallos, al menos intentó algo nuevo y eso se agradece. Después del reciclaje que había sido la última película, por otro lado los fans querían ver a sus personajes favoritos como ellos los recordaban, y no en qué se han convertido con el paso de los años. Y aunque esto es algo realista y lógico de suceder, al final Star Wars sigue siendo una saga de aventuras y fantasía. Y el deber de la fantasía es alejarnos de la asquerosa y triste realidad, no recordárnosla. En resumen, la crítica calificó a The Last Jedi como película, y los riesgos que tomó. Por otro lado los fans la catalogaron por destruir su infancia, o bonitos recuerdos de la saga. Ahora tengan en consideración estos tipos de visiones distintas de crítica y fans, a veces opuestas, para los siguientes puestos, y poder comprender el porqué de aquellas calificaciones. Por último quiero recordarles nuevamente que estas calificaciones no las coloqué yo. En el octavo lugar tenemos al recién estrenado Rise of the Skywalker, donde los sabios e inmisericordes fans le otorgaron un 50, mientras que la crítica un 54. Hey, aquí sí que se pusieron de acuerdo, puede ser debido a que no funciona ni como película, ni como cierre de una saga para los fans. Guión apresurado, personajes desaprovechados, nostalgia ultra forzada, cosas que dice la crítica y los fans, no yo. Si me preguntan si me gustó a mí o no, en una opinión personal, bueno yo diría que es que el gusto en sí no me gustó, pero a la vez sí, es buena pero mala. Caca Tulio, digamos las cosas como son. ¡El drama! No me peguen. Bueno, bueno, me detengo aquí con este puesto porque como dije no quiero hacer spoilers. Además aquí tanto la crítica como los fans están de acuerdo, así que no hay mucho que agregar. Avanzamos al puesto número 7, con el ataque de los clones. El segundo episodio cronológico de esta ópera espacial, donde los fans le otorgaron un 61, mientras que la crítica un no muy lejano 54. Aquí el factor común es clave, pasa de ser una serie de aventuras intergalácticas a un drama político. Y ese no es un tema muy interesante ya de por sí, menos en una saga donde todo era tan simple y feliz. Es una época de incertidumbre. Los ambiguos estatutos de tarifas del imperio exigen la reevaluación de las cuotas galácticas de exportación. Aunque para mi gusto, esta precuela necesitaba tener un poco de este tono. No sé si tan denso, con numeritos y demás, pero siendo el primer capítulo necesitaba poner las bases del por qué se formó el conflicto entre las dos facciones. Por mi parte, disfruté mucho esta parte porque me hizo comprender mejor el universo, ya que los episodios del 4 al 6 eran muy vagos en cuanto a ello. Tal vez por eso tuvieron éxito. Tal vez debieron exponer esa información de manera más parcelada en la trilogía precuela y no cargarla todo en pocas escenas de puras palabrerías. Yo personalmente no considero a las precuelas malas, pero sí entiendo el desencanto por esta de la gente debido a que el cambio de tono fue bastante drástico. Refiriéndome a la amenaza fantasma como tal, sí me pareció exageradamente lenta, inclusive perdonándole lo de la explicación necesaria económica políticamente geopolítica. Pero nos entregó grandes personajes como Obi-Wan y el todopoderoso Liam Nielsen. Lo único que odié de esta parte es que por Dios, que desperdiciaron un personaje tan cool como Darth Maul. Debieron haberle dado más protagonismo, más que dos escenas creo. En el número 6 tenemos su continuación, el ataque de los clones, con un 61 por parte de los fans nuevamente. Pero con un 54 por parte de la crítica y por eso está un pelín más arriba que la amenaza fantasma en este ranking. A pesar de su título de ataque de los clones no tiene mucho ya que recién salen al final. Realmente la guerra clónica inicia con su serie de animación, del mismo nombre, una delicia. Que sinceramente y sin exagerar, para mí es la mejor parte de la precuela. Su historia y batallas están tan bien entrelazadas que para mí es la película de Star Wars con mejor ritmo. Bueno, eran cortos técnicamente, pero todos fusionados, eran una peli. Ustedes me entienden, además es canónica porque terminaba justo cuando iniciaba el episodio 3. Sin olvidar a personajes inolvidables como el robot que se regeneraba, la Sith, super poderosa toda mala. Y la mejor parte del general reviews y no como apareció en la película donde estaba todo tuberculoso. De hecho, es tan buena esta animación que debería hacerle un video propio. Déjalo en comentarios si quieres que lo haga. En el puesto número 5 tenemos a The Force Awakens, el refrito del episodio 4. Con un 68 por parte de los fans, mientras que la crítica le otorga un 81. Aquí los caminos se empiezan a separar nuevamente. ¿Será algo natural o los maletines de la rata tendrán algo que ver? En mi humilde opinión, a pesar de los memes sobre que es un refrito, es una buena película entretenida. La cual introdujo a un grupo de personajes lo suficientemente interesantes como para que te importaran su destino. Cosa que se iría apagando y diluyendo lentamente a medida que avanzaba la trilogía. Inclusive la nostalgia estaba bien utilizada. Leia era parte de la resistencia cosa natural, siendo la guerrera que siempre fue. Luke siendo maestro Jedi de una nueva generación era más que obvio. Todos los fans lo sabían. Inclusive nuestro viajero, Han Solo, era natural que tendría un hijo con Leia y que aún así seguiría siendo un lobo solitario. Es nostalgia, pero bien implementada. Por otro lado, la nostalgia del episodio 9. Hola, soy Piloto, ¿cómo están? Chao. Qué cosa más forzada. Pero tendrán que descubrirlo por ustedes mismos. En el puesto número 4 tenemos al último episodio de la trilogía precuela. El episodio 3, La venganza de los Sith. Con un 77 por parte de los fans y un 68 por parte de la crítica. Y yo creo que hay una sola razón por la cual esta película está tan alto. A pesar de que fue la que se alejó más de la esencia de la aventura que tenía Star Wars. Y es la relación tan bonita que se armó entre Padawan y Maestro. Y esa bellísima pelea final. La cual está más coreografiada que el Lago de los Cisnes, pero es hermosa. Digna de pelea de anime. Eso junto a los intercambios de escenas intercaladas. De otra pelea legendaria. Pelea de abuelos entre Yoda y Palpatine. Por último, ¿cómo olvidar la escena de nacimiento de Darth Vader? Sin lugar a dudas, este es el episodio con escenas más épicas de toda la franquicia. Llegamos al top 3 con el sexto episodio. El regreso del Jedi. Con un 83 de los fans y un 58 por parte de la crítica. Para mí personalmente, esta es una de mis Star Wars menos favorita. Aunque disfruté mucho que exploraran un lado más oscuro de Luke. Ya que nunca me han gustado los personajes ultra bonaccione. Tal vez la pelea de los sables láser no fue tan espectacular como el final de la trilogía precuela. Pero considerando las limitaciones de la época, sí fue bastante épica. Y con limitaciones de la época también me refiero a todos sus apartados, incluyendo la historia. Sí, porque puede ser que su final para esta época sea un poco apresurado o hasta medio cursi. Pero hey, recordemos que en esos tiempos las fantasías eran mucho más simples y felices en esa época. Así que para mí fue muy satisfactorio su conclusión. Dejándome con un agujero en el corazón de una epopeya finalizada que nada puede llenar. No, nada, tal vez. No, 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 nada, no. Esto aún no termina. En el puesto número 2 tenemos a The New Hope. Con un 88 por parte de los fans y un 90 por parte de la crítica. De hecho para ellos es la mejor película de Star Wars jamás creada. Aún así los dos tienen un porcentaje muy cercano. Se han vuelto a hermanar. Bueno, bueno. ¿Qué se puede decir de esta película que no se haya dicho ya? En serio, díganme. ¿Qué, qué, qué? Quizá todo lo que van a escuchar a continuación ya lo han dicho a alguien más. Pero bueno, lo diré igual. Tengo que llenar el video. Te guste esta franquicia o no, cambió para siempre la industria del cine. Se empezó a tomar en serio a la ciencia ficción y no como algo solo para radictos. Como sucedía con Star Trek. E hizo cochinamente billonarios a todos sus protas y obviamente incluyendo al director. Fue tan buena que su espíritu de fantasía y aventura sería copiada por innumerables películas. Inclusive por su misma franquicia. Sigue una fórmula simple pero efectiva. Romance, el camino del héroe. Un malo a vencer. Personajes entrañables y agradables. Pero muy opuestos entre sí. Lo que genera una dinámica muy interesante entre los protagonistas. Tenemos a Luke, quien es el bueno, super bueno, que se va transformando poco a poco en una persona con más grises. Tenemos a Leia, la siempre correcta, una paladina de la justicia. Que poco a poco se va saliendo de los protocolos y empieza a improvisar. Sobre todo cuando conoce al desordenado y libre Han Solo. ¿Sabían que él y Shrek se visten igual? Ya, ya, no me aguante. Hablando de Shrek Solo. Esta es la personalidad contraria de los hermanos. Alguien con una moral muy difusa que se embonachona por una causa más grande que su ego. Funcionan espectacularmente la personalidad del trío de protagonistas para crear conflicto. Lo cual es el condimento de cualquier relación. Mientras que Vader pasó a ser uno de los villanos más icónicos y carismáticos de toda la industria. Un hombre de pocas palabras pero mucho asma. Que simplemente intimidaba con su presencia. Lo cual es increíblemente difícil de hacer inclusive para su época. E inclusive ahora ningún villano de Star Wars ha podido alcanzar ese nivel de espectacularidad y presencia. Me gusta Kylo Ren pero te pasas de emo. Sin embargo esta no es mi película favorita de Star Wars en esta galaxia. De sables de luz. Y me alegra mucho verla en el primer puesto. Al menos por parte de la votación de los fans. Quienes le han otorgado un 90 al imperio contraataca. Aunque solo sea un tercer lugar para la crítica con un 82. Este es mi episodio favorito por muchas razones. Partiendo porque fue la primera vez que me expolieron bien feo. Con el yo soy tu padre. Que hijos de pu. Bueno bueno bueno. No se puede hacer nada contra ello. Porque de hecho creo que literalmente es la escena más icónica del cine. Al menos el popular. Y yo personalmente siento que es una de las razones fundamentales. Porque el imperio contraataca merece estar en el primer lugar. Debido a que es la Star Wars más Star Wars. Por diferentes motivos. Primero obviamente es el presupuesto. Ya habrían visto en alguno de los raros videos. De detrás de cámara de Star Wars. Que esta fue prácticamente un milagro. Inclusive con su propio director dudando de ella. Y siempre teniendo en mente. De hacerla más por el capricho de ver el sueño cumplido. Que por bañarse en dinero. Sobre todo por lo que dijimos antes. Que la ciencia ficción era un género de super nicho. Por este recorte de presupuesto. Hubieron un montón de limitaciones. En la escala de la primera Star Wars. Mermando mucho la sensación de aventura. Que quiso entregar su director desde un inicio. Pero todo esto cambió. Cuando la nación de los billetines atacó. Con el super mega éxito que ocasionó una nueva esperanza. Por lo cual ahora tenían permitido. Despilfarrar el dinero como si no hubiese un mañana. Y esto se notó en el aumento exponencial de locaciones. Donde se podían llevar a cabo las escenas. Nuevos juguetotes. Nuevos planetas. Y peleas mucho mejor elaboradas. Tanto en el espacio. Como con las armas de luz. Todo lo más icónico de Star Wars. Se encuentra aquí. La frase de la cual ya hablamos. El entrenamiento Jedi de Luke. Todas las frases del borracho de Yoda. Shrek petrificado en el lodo de su pantano. Una resolución a esa tensión galáctica. No resuelta. Entre Leia y Han. Lo tiene absolutamente todo. Todo lo bueno de la primera parte. Se expandió en la segunda. Esta es una de las pocas ocasiones. En donde la secuela. Supera a su película original. Una maravilla de la fantasía. Y pionera en su estilo. Por todo esto y más. El capítulo número 5. El imperio contraataca. Merece estar en el primer lugar. La decisión es definitiva. En resumen esta moción se aprueba. O no se aprueba. Esta es la peor guerra de los cosmos de todas. Solo la veré tres veces más hoy. ¿Estás de acuerdo con la crítica? O con los fans. Lánzales arena en los comentarios. Es decir. Deja tu opinión. Respetuosa. En comentarios. Y deja tu propio top. Si este video te ha divertido. Me encantaría que me dejaras un like. Te suscribieras. Y me tocaras la campanita. Para que sepas cuando suba el siguiente video. El cual será pronto. Porque tengo que aprovecharme de los últimos días de diciembre. Cachín. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Gracias.